Muy bien señores, estamos con el licenciado Wilmer Flores, quien es el subgerente de la Ley de Comercio, Mercado, Policía Municipal y Administración del Cementerio. El día de hoy se ha dado un importante operativo a tempranas horas, en donde se ha buscado de alguna manera rescatar un poco los espacios en diferentes pasillos que ya quedaban bastante ajustados. Bueno, ante todo buenos días, gracias por la entrevista a los medios de comunicación y así poder informar a la gente de lo que se está haciendo. Sí, justamente hoy día hemos tenido un pequeño operativo dentro del mercado, en los pasadizos del sector Vivanderas, bueno ya porque ya hemos conversado con las personas indicadas de ese sector, que ya íbamos a intervenir en el inopinado, o sea, para poder ya sacar a esas personas que están invadiendo nuestros carriles. En este caso, ¿cómo es que va a quedar la parte, la mayoría han sido ambulantes que se han acomodado, digamos así, y nuevamente han salido a vender afuera en lo que corresponde a la avenida Tahualpa, una zona que ya había sido rescatada precisamente por parte de la venta ambulatoria? No, justamente estamos viendo eso de ahí, voy a coordinar con el supervisor y aparte también voy a conversar acá con la gerenta para poder, de una vez, si son insistentes, ya reincidentes, cargarlos, ¿no?, y ya poder decomisar todos esos productos porque ellos ya saben ya que no pueden estar ahí. En este caso, señor Flores, ¿cómo es que estas personas, de alguna manera, muchas de ellas viven de la venta de sus productos? ¿Cómo es que de alguna manera brindamos una solución a este problema? Justamente estamos pensando también en eso, la gestión de la señora alcalde Paco Fernández es no dejar sin trabajo a aquellas personas que deambulan. Estamos viendo la posibilidad de poder reubicarlas también en el sector de la parada para que puedan ahí vender sus productos, ¿no? ¿Qué es lo que usan ellos? ¿Por qué se ubican ahí con toda la facilidad? Es que acá hay que ser sinceros, o sea, las señoras que venden comida han estado alquilando esos espacios y eso está prohibido, o sea, eso es una vía pública, o sea, no debe vender nadie. Entonces ya nosotros hemos tenido conversaciones con ellos, les hemos dicho las cosas que vamos a hacer y ellos están de acuerdo. O sea, ellos dicen, por nosotros no hay problema, ya dejamos de alquilar, entonces, y ustedes no me intervengan, cosa que el mercado esté ordenado. Si ya se tiene identificado a estas personas, ¿cuáles serían las sanciones correspondientes? Eso estamos viendo, justamente estamos a pedir la, como se dice, lo que está en el quiz para poder ir a sancionar a esas personas que están ahí, ¿no?